muchas gracias ley martín para una voz en el camino estas reflexiones sobre diferentes temas todos los días un tema distinto un tema que deja enseñanza que motiva un tema que enseña un tema que es bueno para la comunidad ecología ame las flores cuide los árboles y la naturaleza a mí el árbol que más me gusta es uno que se llama el sauce llorón cada persona tiene como un árbol que ama cuál es su árbol cuál es el el árbol o la flor que usted más ama tenga aunque sea un florero muy bien arreglado en su casa o en su oficina proteja la naturaleza hoy si quiere vivir mañana todos somos responsables de proteger la naturaleza de proteger el agua el agua que será el agua de la vida y de los niños del mañana familia cuando encuentre un niño ejemplar felicite a sus padres y hay niños que realmente son ejemplares la mujer prudente y virtuosa es un real tesoro cónyuge se escribe con se o de colaboración comprensión y comunicación estimule los buenos proyectos de los miembros de su familia alguien decía que nadie da tanto como quien da esperanza pero si usted tiene un proyecto estúdielo muy bien prepárese muy bien para ese proyecto y una cosa que tengo bien clara en la vida es que un proyecto es mejor empezar lo pequeño y comenzar a crecer que empezar lo grande y comenzar a decrecer comenzar a achicarse mire yo siempre he pensado que si un día por ejemplo quisiera montar un supermercado o una licorera o una droguería yo sería capaz de trabajar dos tres cuatro cinco seis meses sin cobrar en cualquier otro negocio para aprender como es ese negocio y después y montarlo bueno trabajar algunas horas para aprender que a uno le paguen por enseñarle está bien la familia que permanece unida resuelve sus problemas más fácil y rápidamente y mediante el diálogo por supuesto y a propósito del diálogo la regla de oro de la conversación es yo respeto su forma de pensar aun cuando no la comparta yo respeto su forma de pensar aun cuando no la comparta hubo un poeta francés que lo dijo en palabras de poeta dijo estoy completamente en desacuerdo con lo que usted está diciendo pero daría hasta mi vida por defender su derecho a decirlo ayudar a los demás es cuestión de tacto amor sabiduría y mucha paciencia premia a sus hijos por toda idea que signifique ahorro economía mejoramiento del hogar y ojalá que uno le enseñara a los niños a ahorrar este es un hábito importantísimo en la vida los expertos dicen que uno debería ahorrar el 10% de lo que se gana qué tal le han parecido estas secciones le han servido ha aprendido las ha recomendado escríbame conferencista germán díaz arroba hotmail.com sobre que otros temas quiere que hagamos reflexión que demos enseñanzas conferencista germán díaz arroba hotmail.com y a quien me escriba le voy a obsequiar varios libros digitales de mi autoría a vuelta de correo un gran abrazo para una voz en el camino con muchísimo afecto y muchísimo amor les habló el conferencista y escritor germán díaz arroba hotmail.com Gracias por ver el video